¡Hola Aries! Hoy es jueves 3 de diciembre de 2020 y por mucho tiempo no has hecho más que ganar estabilidad y esto te ha hecho crecer bastante a nivel personal, aunque ya sabemos que la estabilidad es relativa. El presente se muestra como un periodo en el que tales tendencias no se van a venir atrás, sino que empezarán a tomar camino mucho más dinámico y totalmente direccionado hacia tu éxito. Piensa en ello desde el punto de vista de que has estado recolectando una enorme cantidad de herramientas en cada caja de la vida, mientras aprendías a utilizarlas y ahora llega la hora de empezar a hacer las prácticas de una forma que resulte apropiada para triunfar con tus propósitos. El porvenir se encuentra aspectado como un tiempo para dar y recibir sorpresas. Estarás avanzando a pasos agigantados hacia algunas metas bastante interesantes y este nivel de vitalidad dejará boquiabierta a más de una persona, pero también habrán momentos en que te tocará percibir cosas fabulosas en el entorno que llegarán para continuar inspirándote. Tienes todo lo que necesitas para llegar a eso que tanto mereces. Vamos ahora con los detalles concretos del amor, la salud, el trabajo y tus compatibilidades para hoy. En la salud, algo de acidez estomacal definitivamente puede ser un problema al que puedes hacer frente velozmente. El problema de eso viene con los efectos inesperados que esto podría tener en ti durante los tiempos futuros. Empieza a ser especialmente cuidadoso o cuidadosa con todo lo que tiene que ver a tu digestión, desde la forma en cómo masticas tu comida, las suficientes veces, hasta la cantidad de alimentos que consumes a diario. Comer mucha fruta y verdura no hace daño, pero si estos son sustituidos por hot dogs o nuggets de pollo, todo puede tornarse un poco más complicado para todos esos procesos que suceden en tu interior. Acuérdate que el problema no se encuentra en una esencia de estos alimentos, sino en la forma en cómo suelen ser preparados. Todo va a depender completamente de que te mantengas atento o atento a eso y sobre todo que hagas un balanceo de alimentos. Para el tema laboral, una vida laboral dinámica puede resultar agotadora, pero también extremadamente enriquecedora para todo lo que tiene que ver con tu carrera profesional. Últimamente has estado quejándote del ritmo elevado que ha estado tomando algunas cosas que tienen que ver con la llegada de proyectos y temas similares a eso, pero mirarlo desde la perspectiva de que más trabajo implica un mayor crecimiento y desarrollo para temas que tienen que ver con tu futuro es algo que puede infundir en ti toda la energía que necesitas para triunfar en grande con algunas de tus metas a futuro. Los próximos días te van a traer una muestra de los cambios que algunos movimientos inteligentes con tu trabajo pueden traerle a tu vida cotidiana. Mantente al pendiente de lo que puede suceder alrededor porque una oportunidad invaluable llegará de una forma completamente inesperada. Para el tema económico financiero, todo influye de alguna forma en el desarrollo de tu vida y en el ámbito financiero no se escapa de esta realidad. Acciones tan simples como pensar en positivo a la hora de hacer una inversión o una compra importante así, como también tus cuentas mensuales o de vida en general, llenas de optimismo imprimen ese punto de acción que tomas en vibraciones bastante positivas, que aunque no definen en su totalidad la forma en cómo se desarrollan las circunstancias, en definitiva sí que dan un pequeño empujón a todo para que vaya en la dirección adecuada. Durante este periodo evita todo lo que tiene que ver con el desánimo o la falta de buenos pensamientos al hacer pagos que guarden relación con cualquier cosa porque tendrás energías muy intensas apoyando cada paso que des. Utilízalas con sabiduría y lo conseguirás. Para el tema del amor, siempre habrán situaciones o personas que se contraponen al buen desarrollo de las historias de amor y negar esto implicaría dejar que tales cosas crezcan en silencio para atacar en cualquier momento. Este va a ser un periodo en el que deberás mantenerte atento o atenta a todo lo que tiene que ver en cuanto a tu relación como fuera de ella, dado que probablemente hayan algunas cuestiones que tarde o temprano buscarán causar problemas entre el amor de tu vida y tú. Máxima precaución con esta clase de temas y podrás estar totalmente preparado o preparada cuando alguien intente... No me refiero a temas de infidelidad, quiero dejarlo bien claro. En absoluto aparece nada de infidelidad, pero lo que sí que aparece es, como te comenté días pasados, el típico supuesto amigo o amiga que no deja de meterse en la relación, que siempre da su opinión de lo que deberíais hacer, de cómo él lo haría, y eso al final resulta muy muy tóxico. Entonces, id como pareja definiendo quién está aportando como amigo, como amiga o incluso familiar. A veces es muy doloroso reconocer que un familiar puede ser el que os esté poniendo la zancadilla, pero hay gente que lamentablemente no se alegra de la felicidad ajena. Y si estás soltero o soltera, estarás indeciso o indecisa sobre la atracción que comenzarás a sentir por dos personas que parecerán ser totalmente opuestas una de la otra, tanto en gustos, aficiones, opiniones y demás. Piensa al respecto, llegado el momento, y después tomarás la mejor decisión. Para el tema energético, tu energía está muy alta. De hecho, los aspectos cósmicos de este día se encuentran apoyados por una gran cantidad de buenas vibraciones provenientes de algunas dinámicas relacionadas con los astros. Estarás verdaderamente contento o contenta, lleno o llena de vitalidad, con el paso de las horas de hoy. Por lo tanto, disfruta de estas tendencias que además te lo mereces. Te mereces estar feliz y mereces todas las cosas buenas que puedan pasarte. La situación positiva que tienes que potenciar hoy es que te encuentras en un día perfecto para sentirte alineado o alineada con tus pensamientos. Y si además meditas un poco, podrás caer en cuenta de eso velozmente. El paso de las horas te permitirá llenarte de buenas ideas y hacer algunos planes interesantes. Así que, oye, déjate llevar. También en negativo, ten cuidado porque encontrarás en la soledad un refugio de todo lo que tiene que ver con las dinámicas de algunos entornos. Sobre todo, si estás trabajando en un lugar muy estresante o si estás teniendo conflictos con algunas amistades o lo que sea, puede ser que tengas cierta tendencia al aislamiento. Pero este será un día en el que retraerte de todo lo que tenga que ver con situaciones interpersonales va a ser sanador para ti. Eso sí, la advertencia está en que no abuses de esa soledad, porque la soledad puede ser muy tentadora, porque cuando tomamos posesión de lo que viene siendo nuestra personalidad y nos adherimos a ella y la adjuntamos a temas de soledad, cuidado porque hay gente que elige la soledad y luego se vuelve uraño, se vuelve que no quiere saber nada de la gente. Y está bien pasar unos días que a lo mejor estés con tu refresco favorito, con tu copa de vino, con lo que sea, leyendo tu libro favorito porque no quieras saber nada del mundo. Eso está bien, ok, tómate unos días, pero después vuelve a la vida manteniendo también tu zona de intimidad, que es muy importante. También ten cuidado con la electricidad. Es de esos elementos que resultan increíblemente divertidos, útiles, pero también peligrosos. Esto no va a ser un día apropiado para que te pongas creativo o creativa con todo lo que tiene que ver con la parte eléctrica de la casa. Desde. Hay mucha gente que se confía y piensa, bueno, solo tengo que cambiar una bombilla, no voy a parar el interruptor general de la electricidad. Y bueno, más de un disgusto ha habido. Entonces, más vale pecar de precavido o precavida que demasiado lanzado. Hablamos de electricidad, así que deja esto o a los profesionales apropiados o toma todas las medidas de seguridad. Guantes adecuados, bajar bien los dispositivos de plomos de las casas, los contadores y demás. Así que sí, aunque sea por una simple bombilla, utiliza el sentido común. Para el tema de los estudiantes, manifestarás una conducta verdaderamente interesante. Estarás lleno llena de ansias por aprender cosas nuevas, pero conjugarás esto con un interés bastante particular por crear cosas por tu propia cuenta. Te sentirás como esos científicos locos de las películas y tal vez consigas algo sumamente novedoso para ti. Así que te esperan horas de estudio, pero van a ser muy placenteras, porque si tienes un objetivo de llegar a dedicarte a algo en el futuro, no va a haber tope ni límite para ti. Vamos ahora con el tema de las compatibilidades, y es que hoy tienes un día maravilloso con estos tres signos. En primer lugar, con personas del signo de Scorpio te sientes súper bien. Sientes que vuestra relación fluye, sea del tipo que sea, de amistad, de familia, de pareja, de lo que sea, fluye muchísimo y os entendéis a las mil maravillas. Segundo lugar, con personas del signo de Virgo, tienes un día encantador, muy dulce, relajado, tranquilo, cero problemas, cero estrés. Y en tercer lugar, con personas de tu mismo signo, tienes un día fascinante, con mucha energía, mucha alegría. ¿Te acuerdas que hace un instante te he dicho que hoy ibas a estar alegre? Pues eso, con dos aries juntos, bueno, vais a conquistar cualquier cima. En negativo, puedes tener algún tipo de discusión o distanciamiento con alguien del signo de Leo, pero ya sabes que solo por hoy y solo si discutes. Deseo que tengas un día absolutamente maravilloso. Hasta mañana, Aries.